Gracias primeramente a Dios, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Jorge Arreaz, a nuestro alcalde Rafael Paredes y las políticas del 1x10, el buen gobierno. Hoy estamos aquí en el sector Mijardín, Caño El Bobo, beneficiando productivamente a unas 40.000, 50.000 personas que vamos a emprender a limpieza de hoy. Desde el puente Mijardín, luego nos vamos a Ocho de Abril, Enrique Zambrano, José Félix Rivas. Toda la parte de abajo que fue publicada con esa torrecial de aguaceros, hoy lo vemos favorecido aquí con esa maquinaria que nos está trayendo barrio nuevo, barrio tricolor, Corso Bahí y obra pública que es un solo gobierno, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.